¿Qué pasaría si todas esas investigaciones y toda esa ciencia que ustedes saben y que ustedes practican realmente la entendieran las personas como los políticos, los niños, las señoras, los donantes en potencia, el rector de su universidad? Es importante para ustedes aprender a comunicar esta ciencia de forma no sólo entendible, sino además emotiva, un poquito que nos llegue al corazón a estas personas de que no tenemos ni idea de lo que ustedes hacen. Ustedes tienen un arma muy poderosa que es su ciencia, pero igualmente poderosa es la comunicación. Ciencia que no se comunica es como si no se hiciera. Entonces, aprender a contarla no sólo por escrito, sino ante una audiencia en vivo es crucial para cualquier investigador y cualquier científico, no importa la carrera que sigas. Los invito al taller de Contar la Ciencia, donde vamos a explorar muchos de estos trucos de cómo llegarle a la gente y cómo lograr que esa sociedad se convierta en su mayor aliado, gracias a sus propias palabras.